Hola cielo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura. Yo soy Celeste, soy canalizadora, realizo tarot intuitivo y vamos a estar realizando esta lectura. Tenés tres opciones, la de Eres amado con el corazón violeta, la de El consejo de guías con la estrella dorada y la del mundo de arriba con la estrella blanca. Vamos a empezar. Hola, opción uno. Vamos a arrancar con tu lectura. Vos elegiste la carta de Eres amado con el corazoncito violeta. Vamos a sacarte otra carta del chamán. Bueno, dos. ¿Ya empezamos? Pero, chicos, bueno. No, nada, que ahora te cuento. A ver, hay alguien que me está... Yo soy canalizadora. Hay alguien que me está diciendo seduces con tu mirada y tu energía. O sea, me estaba... A ver. Y me dicen trompetas. O sea, la trompeta es como la carta del juicio. La carta del juicio habla de como de resucitados, de retornos, de alzar la voz, de revelaciones. Me lo tenés en cuenta, ¿no? Es que sí, ya los olí acá, ¿eh? Ya olí qué es lo que está pasando acá. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Ay, y acá, extrañándonos, ¿verdad? Y sí. Bueno. A ver. Estuve intentando grabar a la tarde y había un ruido imposible. Y ahora ya se calmaron un poquito y me lo están permitiendo. Vamos a ver qué tanto. Acá hay mucha energía romántica, ¿eh? A ver si los guías me empiezan a dejar hacer lecturas de misión, de... Ay, Celeste. ¿Qué te molesta hacerle San Valentín un poquito? ¿Por qué sos tan mala? Están todas las chicas de YouTube haciendo lecturas de amor, gozándola toda. Gozándola toda. No me lo tomé la mal, chicas, ¿eh? Y vos quejándote por dos lecturitas de amor, por favor, Celeste. ¿Qué te molesta? ¿Qué queda de la mujer empática que algún día fuiste? A ver. O sea, me mostró en el juicio otra vez. ¿Lo ves ahí? Me cantan una canción de Luis Miguel. ¿Viste la de Es la historia de un amor? Sí, que le dio luz a mi vida apagándola después. O sea, acá hay una persona en una especie de martirio de amor. A ver, chicos, ¿de qué le quieren hablar a la opción uno? Sea de amor o sea de lo que sea. ¿Me dan unas cartitas, por favor, chiquis? Bueno. Emblema, me dicen. Algo asociado a una circunstancia. Y me dijeron barroco. Barroco es como algo... Acá hay algunos casos de personas que... Que tienen algún tipo de vínculo que lleva su tiempo. Hay otros que es más reciente. Sí, me dicen. ¿Viste la canción esa de nada? Como el Juntos a la Par. Bueno, acá da la impresión como que hay alguien queriendo solucionar las cosas. O... A ver, vos viste cómo es el tarot. La lectura de las energías. Captamos energías de otros tiempos. Yo a veces veo lecturas de hace seis meses. Y resuena con lo que me está pasando en el momento presente. ¿Viste? Digamos que lo que podemos estar captando es los anhelos de una persona. Sí, me muestran la carta de la segunda opción. Que es como una persona que está con los ojos... Me te la voy a mostrar. No porque tengas que ir a la segunda opción, ¿eh? Sino porque ves esta persona que estás sintiendo muy profundo. Y de repente me mostraron la imagen desde el tercer ojo de una persona como que se está hundiendo en el océano. Pero la persona como que se deja hundir. No sé si me entendés. No es que está nadando plácida mirando pececitos. Sino como que la persona que se está hundiendo en el océano. Como en esa metáfora de dejarse sentir. Bueno, por eso elegiste la carta con este corazón. Y es como que me dice que vos llegaste a tocarlo a su corazón. Y como que de algún modo esta persona permitió que vos sujetes en tus manos su corazón. Es como que esta persona, lo creas o no, te dio espacio en su pecho para vos. ¿Entendés? Es como que quiere hablar de eso. Déjame que chusme esta carta. Bueno, viste que sentí que la tenía que levantar. Porque acá hablan como de estar herido, ¿entendés? Acá están hablando de una persona que está entrando como muy en contacto con su corazón. Por ahí vos conociste a esta persona y parecía una persona muy fría. Sí, una persona que no, como que parecía que no te había dejado entrar o que... Me dicen que hay como una relación de espejo acá. Porque me están recalcando el hecho de cómo se reflejan este con este. Sí. Y es como que esta persona, que es la que estamos canalizando, como habrás visto. Por un lado dicen que está haciendo como una apertura de su corazón, de sus emociones, de lo que siente. Y está empezando como a permitirse sentir como ese dolor de la ausencia. Y ese dolor de lo que me perdí, de algún modo. ¿Sí? Porque esto es un haz de oros. Es como que vino la vida en una especie de milagro. Le puso a una persona radiante delante. Y por los motivos que fueran, a día de hoy, dice la oportunidad que me perdí. Habla un poco de eso. Y como de este anhelo, hay un anhelo de retorno. Y es como que este caballero me está golpeando, ¿ves la puerta esta? Golpeando las puertas del cielo. ¿Viste? Knock, knock, knock en no sé qué. Bueno, esta lectura, no sé. Vamos a ver. Si después te empiezan a hablar de aritmética, no te quejes. La aritmética, si yo me la veo venir. Me salió el viejazo del profesor Jirafales. Hola, México. Bueno. Claro, es que este es tu encanto. ¿Ves? Esta persona que es como un poco más fría, como más rígida. Porque me estaban representando como que estaba triste con el rey de espadas. No hace falta que tenga signo de eso. Me estoy refiriendo al hecho del hielo. Lo de la persona que no se deja mostrar nada. O que te hace creer que no le importa. Ese tipo de cosas. Y acá muestran como que vos sos como... No sé por qué me dijeron cultura profética. ¿Qué es una banda? Eso, bueno, manejalo. Porque yo no tengo ni idea de quiénes son. Es como que te ve así, como ese opuesto atrayente de la mujer salvaje. La energía más selvática. Como que te permitís expresar cosas que esta persona no se permite expresar. Y no me lo estoy inventando. Si te fijás, ves que por un lado estás vos, que sos como entre ardiente y dispuesta a mostrar todos tus bordes. Todos tus, como los lados del prisma. Y siento que es esta persona que sale como con la boca tapada. Y a la vez esta carta del ermitaño que es energía de Virgo. Te resuene o no. Y esta cosa de la puerta cerrada. Pero, no sé, a ver si se ve ahí. ¿Ves la carita? La carita de hombre de tierra. Tristón, triste. Solito. Bueno, vamos a ver qué más hay acá. Sí, acá están usando el canal de celeste. Una energía que viene como a... A querer expresar lo que le pasa. Bueno, acá está saliendo energía de Virgo, energía de Tauro con el hierofante. Ay, una estrellita. Debe tener algo de urano también. Se lo vamos a poner acá a ver si se... Si se le abre un poco el tercer ojo y razona mejor. Bueno, el rey de espadas. ¿Viste que lo habíamos visto? Pero es un tema de actitud, eh. No lo tomes... Bueno, el rey de espadas puede ser Libra, Acuario o Géminis en Sol, Luna o Ascendente. Es que esta persona es como que está cayendo en cuenta, pero casi como que no quisiera caer en cuenta. Porque caer en cuenta haría que tenga que hacer cosas que no... Que no van mucho como con su forma de ser, algo así. Es como que está plantada, ¿entendés? Sí, me dicen como rígida, como que es una persona rígida. Y esta persona te estuvo haciendo creer cosas que no son. Vos fíjate y te das cuenta que es él, ¿por qué? Porque, oh, mirá qué casualidad. Viste que hay gente que festeja mucho las sincronías en las lecturas. Nosotros acá, a ver, el rey de espadas que tiene una máscara. Entonces, damos por sentado que todo lo que reluce... Acá hay una persona como que mantuvo la boca callada o está callada en este momento y te hizo creer que no sentía cosas o que no le importaba. Yo no sé qué tanto hablaste vos con esta persona, pero... Hay una energía como de arrepentimiento acá. De arrepentimiento y de valoración. Y sobre todo, me recalcan otra vez esto. Como de esta conexión con su corazón. Como que está empezando a permitirse entrar ahí. Entrar en ese océano interior, vamos a decir. Bueno, siete, siete... Bueno, es que acá hay mucho anhelo. Yo no sé hasta qué punto... Bueno, en sí. Por un lado, es como que me dicen que... A ver, yo no hago lecturas para gente tóxica. ¿Ok? Mi canal no lee gente tóxica. ¿Sí? Entonces, si vos estás delirando de que en esta opción... Yo te estoy hablando de un ex maligno... Olvídate, anda otra opción porque no es el ex maligno. Yo las lecturas que hago son guiadas por mi yo superior... Y siempre vamos a estar hablando de personas que tienen una conexión álmica con nosotros y que vienen a hacernos bien. Yo si no, no te leo. ¿Me entendiste? Que después no me vengas con... Ay, Celeste me mandó a la guarida del lobo. No, no me jodas. Ay, Celeste, ¿no podés ser más dulce? No, yo no te llevo a la guarida del lobo. Continuamos. Acá, ¿por qué te lo digo? Porque me sale la carta de los regalos divinos, que es esta. Y me sale la carta como del actuar de esta persona. Como el actuar, el anhelo de actuar, las ganas, porque es como una especie de... ¿Cómo se llama? De as de bastos, ¿sí? Pero como la energía de la pasión, del anhelo y de las ganas de hacer algo, ¿entendés? Y me dicen esqueje, me están hablando de que esto que estamos hablando es algo relativamente o reciente o con buena voluntad, ¿sí? Me lo están reiterando los guías. Acá hay muchas personas que habían estado hablando, me dicen, que hubo una comunicación, que esa comunicación pudo cortarse. Pero ves, mirá, esta persona está entrando en razón. Con entrar en razón yo no te voy a decir ahí viene, porque los tiempos son divinos. Yo no uso el tarot para predecir por lo más sencillo del mundo. Mirá, vos tenés la opción de recibir información de tarot, Pero también tenés la opción de recibir tu propia información a través del tercer ojo, a través de recibir mensajes telepáticos, a través de escuchar a tus guías diciéndote cosas. Y aún con eso no podés pegarle a la fecha. Si los guías no quieren. Bueno. Vamos a continuar, porque también tengo ejemplos en donde sí se cumplieron las cosas que me dijeron. Entonces, es un mita-mita. Pero es como que no quieren que yo me ponga a hablar de meses, de tiempos, ¿entendés? En este caso. Acá me están hablando de alguien que ya entró en la pauta de la reflexión. Está metido en el, me dicen, el océano vincular. Está como metido ya en su corazón. Con sopapa, me dicen. Yo no te lo puedo creer. Vos entendés que esta persona está sopapiando. Ay, perdón. Estás sopapiando. Me muero. Porque estás como tapado, ¿entendés? Esta persona tiene el conducto del corazón con pelusa. Me muero. Cuando creo que no puedo hacer algo más gracioso, más bizarro, aparezco con esto. Perdón, chicos. Tiene pelusa en la cañería del corazón. Y la está sopapiando, ¿entendés? Para sacar la bola de pelos, ¿me entendés? Y que circule el afecto. Bueno, pero se está esmerando. Porque ya sacó la... Ya le está entrando con la sopapa. ¡Ey! Es un montón. Yo no sé si voy a subir esta lectura porque estoy toda colorada. Ay, por el amor de Dios. Esta persona dice como que tiene heridas de abandono, me dijeron. Heridas de abandono de otras mujeres. Y se me... Me empezó a latir el corazón así como... Me empezó a latir el corazón como me late cuando de repente estoy conectando con alguien. Cuando yo a veces recibo mensajes así, conecto telepáticamente con personas. El corazón empieza... Me empieza a pegar así. Digo, ah, bueno. No sé quién sos, pero portate bien. A ver, estoy tremenda, ¿eh? Las personas nuevas, hola. Sí, soy medio así. Uf, bueno. No, pero me van a hacer decir eso. Me dijo algo así como... Me dice como que quiere cuidarte. Pero antes de decirme eso, me dijo... Quiero ser tu marido, me dijo. Y me está mostrando la llave esta. Me está mostrando la llave. Yo me daré la tarea de que me digas que sí. Pero vos ya sos popular en el canal. Sos popular en el canal. Yo ya ni te voy a nombrar. Para los entendidos. Acá me está hablando algo como de una cena. Es como que está hablando de cortejo, de cortejarte. Que se visiona cortejándote. Preparando la mesa. Y me dijo sosteniéndote el pelo. Pero, ¿qué clase de visión está teniendo esta persona? Sí, lo que pasa es que esta persona realmente está... Está con sentido de pérdida. Y es como que quiere... No creo que lo haga. Pero es como que quisiera decirte que en realidad sí se siente afectado por lo que pasó. ¡Guau! ¡Dale! Sale el haz de espadas, el cinco de oros y el cinco de espadas. Fíjate, ¿ves? Y dice como que también siente que... Lamenta haberte dejado en esa circunstancia a vos también. Perdón, están haciendo ruido. Yo lo paré un toque, pero bueno. Eh... Ay, no se fueron ya. Ya les puse pausa. Bueno, están las cartas al revés. Me dijeron cambio de continente. Acá hay personas que están en distancia. Me dice como que quiere atravesar... ¿Cómo ves? Como que quiere atravesar una puerta. Un cerrojo, me dice. Ah, creo que antes me mostraba la llave, ¿te acordás? Ves que acá está el... Bueno. Eso. Me dice que quiere cuidarte. Esta persona tiene como un anhelo grande. Siente como culpa, remordimiento, pero... No se queda simplemente en decir, ay, pobre lo que le hice o algo así. Sino que es como que... Es que esta persona fue canuta, fue amarreta... O egoísta. En la forma en como te trató. Yo no... Yo no creo que esta persona... Yo no estoy hablando de una persona que te haya sido infiel. Y esto es a manga de barbaridades. Porque yo directamente no estaría leyendo de la energía a esa persona. O sea... Fuera. No, es alguien como te dije que... Es como que te conoció y tenía como el corazón tapado, ¿entendés? Yo antes de tener mi despertar espiritual también tenía el corazón tapado. Y fue a través de sufrir mucho por una persona que se me destapó. Pero yo no podía conectar con el afecto con ningún ser. Ni con mi familia, ni con nadie. O sea, yo eso lo puedo entender. Porque yo tengo mucha energía de urano. Y es como que... Había como un espacio... Un espacio de aire que evitaba que yo conecte. Como si fuera un airbag, ¿entendés? Tenía como un airbag... Que me impedía conectar emocionalmente con las personas. Yo puedo entender cómo se siente esta persona. Porque me lo están recordando desde ahí. No es una persona malvada ni nada. Es una persona que... Digamos que te conoció a vos y a partir de ahí... Se le empezó a generar lo que es el despertar del corazón. La apertura. La apertura del cuarto chakra. Y es bastante doloroso. Y entras en nociones de un montón de cosas. De comportamientos que tiene. De cómo se vincula. De cuántas cosas le están impidiendo en este momento acercarse a vos. A hacer una apertura. Porque en la situación sufre él. Sufrís vos. ¿Ves? Es como que de alguna manera te muestran que los dos la pasan mal en esta situación. Pero los guías dicen como que... Dicen que es como un ritual de paso. ¿Entendés? Como que es algo necesario para sanar cosas antiguas. Bueno, mira cómo termina. Los enamorados y el as de bastos. Este as de bastos virtual buicano que había salido antes. Te lo muestran. Mira, acá te ponen a... Con lo que sería... Esta sería yo. Prediciendo como un encuentro, una apertura, como una hazaña que esta persona está planeando hacer con vos. O sea, yo vendría a ser ahora la que está prediciendo de que... ¿De qué? De que la persona en la que estás pensando, si es benévola, está planeando acercarse a vos. Te está viendo como de... Te está viendo fijamente, ¿entendés? Pero lo que está haciendo más profundamente es una conexión propia con su propio ser. Digamos que esta persona es como... Como esas personas que cuando se describían a sí mismas se podían describir como alguien... Como poco cariñoso o con dificultad como para ser dulce, ponele. O para abrirse. Y es algo que se está generando. Ahora entiendo por qué me hicieron poner este. Porque esta es la transmutación del corazón. ¿Sí? Es un proceso que está generando esta persona. Y estimo que si esta persona está en este ámbito, es la energía más masculina. La voz que lo estás viendo, vendrías a ser la energía femenina. Recordá que hablamos como que era un tema como de espejos. Bueno, me le hicieron dar vuelta, ¿ves? Decir la verdad, el búho. Sacarse la máscara. Pero esta es una máscara que él mismo se creía que era su verdadera cara, ¿entendés? Es como esa persona que no conocía ese interior tierno que están empezando a percibir de sí mismo. ¿Sí? Y quiere hablarlo y quiere expresarlo. Por supuesto que no lo va a hacer como un teletubio. O sea, que esta persona esté conectando con su corazón no significa que de repente se vuelva un delfín mimoso, ¿me entendés? Pero desde su lugar, desde su perfil, digamos, desde su personalidad, esta persona va a acercarse porque quiere cuidar de vos, porque quiere establecer algo a largo plazo. Me lo muestran desde dos lugares. Me lo muestran desde la energía del hierofante y ahora me lo muestran desde la energía del cuatro de bastos con este hogar, ¿sí? Esta persona quiere darle a fondo al vínculo con vos y dice como que quiere empatizar con vos, que quiere que lo percibas como... Esta persona quiere que descubras en él todas sus virtudes. Tiene muchas virtudes que no te mostró 24-24 por estar cerrado, por miedo a abrirse, ya lo hablamos. Pero es como que esta persona se sabe a sí misma con muchas virtudes para cuidarte y para generar algo que te haga sentir feliz y contenida. Sí, vamos a dejar ahí la lectura porque es como... es de eso de lo que habla. Vos, bueno, te fijarás si querés darle una oportunidad o no en el momento que llegue o... O si te... a ver... Si vos ya estuviste recibiendo señales de esto que yo te digo, vos yo no te voy a estar dando una sorpresa. Si vos llegas a esta lectura es como para decirte que sí a ese algo que vos ya estabas recibiendo, ¿sí? Así que espero que la información te haya gustado, que la lectura te haya gustado. Te leo en los comentarios y te mando un besote. Con la opción 2, elegiste la carta de consejo con la estrella dorada. Vamos a dejarla por acá. Le vamos a agregar otra carta del oráculo del shaman. Vamos a ver de qué te quieren hablar, chicos. ¿De qué le quieren hablar a la opción 2? Dicen, estamos muy cerca de ti. Sí, refiriéndose a los guías. Claro, porque esta es la carta del consejo de guías. Yo siempre la tomo como la carta del consejo de guías. Mirá, me están mostrando como este cúmulo de estrellas. Bueno, acá hay muchas semillas estelares. Me dicen patrimonio sagrado. Se orquesta, dicen. Me dicen franquicia. ¿De qué le quieren hablar, chicos? No entiendo lo de franquicia. Si lo entendieron ustedes. Dicen, vamos a generar una apertura. Dicen, claro, entiendo. Dicen, repercutes en todo el sistema. Ellos están, los guías se están refiriendo a que vos tenés un grupo de seres que vinieron a encarnar con vos. O sea, como tu familia álmica acá. Con los que probablemente aún no conectaste. Y están como haciendo la apertura de camino para conectarlos. Con lo de franquicia puede que se estén refiriendo a algún tipo, a algo que vos estás emprendiendo. Puede ser que estas personas estén vinculadas a algún tipo de proyecto conjunto, ¿sí? Ahí, ¿qué era lo que iba a decir? Bueno, no importa. Algo de eso. Quiero ver estas cartas. Bueno, acá están los videntes. Videntes o clareaudientes. Personas que tienen dones específicos. Es fuerte. Ustedes saben que esta carta no sale nunca, ¿sí? Ah, bueno. Mirá qué loco, porque justo esta lectura empezó con el minuto 25-25. Vos no lo vas a ver así porque está la intro para elegir las cartas. Pero esta lectura empezó en el minuto 25 con 25 segundos. Acá están hablando de que hay algo que se completó. Las asignaturas pendientes dicen como que los pactos están listos para concretarse. La avenida, como diciendo el retorno, la llegada. Me recalcan mucho como... Me dicen banderitas de países. Y me dicen algo como de recorrer, recorrer territorios. Digamos que siento como que... Acá me están hablando de que hay dos personas. Me dicen hay... Para el que resuene esto, ¿eh? Como que hay dos personas que están conectadas desde diferentes territorios. Y que se quiere generar como el ingreso. No dicen que hay dos personas como en un territorio similar. Es como decir... Ponerle que vos estás en Argentina como yo. Bueno, ponerle que hay dos personas en otro país con las que vas a estar conectando. Y que hay más. En diferentes lugares. No lo van a hacer más específico porque es para no generar molestia. Hablan de que son un grupo que van a tener como mucho sentido del humor. Como que se va... Dicen que se aspectan muy bien. Que tienen una sintonía muy bella entre ustedes. ¡Ay, qué linda lectura, chicos! Sí, por eso me muestran esto como que hay diferentes direcciones. ¿Ves? Norte, sur, este y oeste. Como que las personas que dicen que se están convocando vienen desde diferentes regiones. Probablemente vos se citan ante ti, dicen. Vos tenés bastante conocimiento sobre estas cosas o recibís información porque directamente salís como la vidente, mi cielo. Y había otra cosa que me habían dicho en el comienzo. Me habían dado una palabra que a mí me llegó la información como que vos sos como... Me dijeron partner guía. Puede que vos seas como una especie de guía para tu pareja. Me están recalcando esta estrella. Me llega como que vos estás iluminando a tu pareja. Las personas que aún no conectaron con su pareja o que apenas la están conociendo. Vos vas a ser una... ¡Ay, qué ruido! Vos vas a ser como la estrella polar, ¿entendés? Para esta persona. Para tu pareja álmica. La persona con la que vos pactaste estar, acá. Y a la vez como que vos sos como... ¡Ay! ¿Cómo joden con las motos? Me decían como que vos ejercés una especie de rol de líder dentro de este grupo. ¿Sí? Que no es mandar a otros. Pero digamos que tenés algún tipo de carisma. Me dicen frontal. Como que tenés algo que es muy frontal. Que hace como que te pongas a la cabeza de las cosas. Porque sos como la que se avienta, ¿entendés? Sos como la que se avienta del grupo. Bueno. Me dicen... Esto está por conformarse. Me muestran la carta del tic-tac. Bueno. Entonces vamos a estar hablando de grupos sálmicos. Me dicen congreso. Para las personas que les resuene esto. Posiblemente los van a estar convocando a algún tipo de reunión de este tipo. Por cosas que les gusten. Gustos que comparten. Feliz, feliz. Sí. Como hobbies o cosas que te gustan. Si vas a reuniones de algún tipo. Porque me dijeron congreso. O sea, enlazalo con eso. Como que... Como que estas personas tienen algún gusto similar a vos. Y eso posiblemente los esté reuniendo. Fíjate de... De no estar aislado en cuanto son tus gustos. Si a vos te gusta algo en específico. Fíjate de intentar formar parte de... De grupos. O ser visto. Como para habilitar el encuentro. ¿Sí? Porque no te va a venir a golpear la puerta. Generalmente si vos tenés la energía de... Del frontal. Del que va adelante. Puede que seas vos la que esté generando como... La conexión. ¿Entendés? O sea, no te pongas como margarita a esperar a la abeja. Porque si... Es como la energía, ¿viste? Lo que es diseño humano. Yo, por ejemplo, tengo la energía de manifestador. Y los manifestadores no pueden esperar a que les vengan a tocar la puerta. Los manifestadores tienen la energía de generar las aperturas. Hay una chica que... Que labura en diseño humano. Que me viene dejando mensajitos. Por ahí está en esta opción y me está escuchando. Sí, yo soy manifestador. Digamos que si tenés energía de manifestador, sos vos el que genera las aperturas. Eso no quiere decir que le andés ofreciendo matrimonio vos a la gente. Pero digamos que sos la que genera los inicios. Tiene mucho que ver con la energía ariana eso, ¿viste? Bueno. A ver. Bueno, se me fue a la mitad de la lectura. No, no seas exagerada, Celeste. Pasaron ocho minutos. Me dicen que acá hay un vínculo que se va a generar deprisa, me dicen. Estaría bien que te fijes en diseño humano. Hay páginas de España, de otros lugares también, que te lo calculan. Pones calcular, gráfico, diseño humano y te aparecen las cosas. Para que veas el patrón energético que tenés, es súper interesante. Después, ay, ay, quiero hablar de tantas cosas, chicos. ¡Hacé un vivo! Hay un montón de gente que me viene diciendo, ¡hacé un vivo! Ya casi que me lo van a empezar a decir de mala manera. Bueno, perdón, chicos. Ando con temitas familiares, cosas, ¿vieron? Yo soy una persona muy reservada. Ahora no me gusta andar contando, pero que no les cuente no significa que no sea importante, ¿sí? Solo es que soy canuta para hablar de mí. ¡Canuta! No, denme primero... Ay, lo siento como re amiguitos a ustedes. No sé, como que me siento cómoda. Como que me están generando un poco de cariño. Por ahí hay algunos que me están mandando amorcito, cariñito, ¿no? Hay muchos de ustedes que son súper cariñosos conmigo. Yo se los agradezco mucho porque en este preciso instante no tengo ningún tipo de amistad. Digamos que las amistades viejas teníamos ya tan poco en común que quedó todo afuera. Así que, bueno, me hace bien esta comunidad, me hace bien. Perdón que hablé tanto de mí, ¿eh? Bueno, si yo siento amiguito acá, me comporto como me comporto. Al que no le guste, que se vaya, para variar. ¿De qué más le quieren hablar, chicos? Me están hablando del tiempo esférico. Sería interesante que busques sobre el tiempo esférico. Porque está el tiempo lineal y está este tiempo que te digo. Ah, lo están diciendo por el hecho de decir... Es decir, en el tiempo esférico las cosas pueden pasar de manera muy rápida, muy repentina. Porque una vez que se alinea tal y tal y tal, hace pa, 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 ¿me entendés? Entonces, no te dejes llevar por el tema de... Uy, pero ¿cómo va a pasar esto si no se quede no sé cuánto? Cuando las cosas se alinean, pueden suceder de manera muy rápida. Y no te olvides nunca que cuando se trata de encontrarse con otras personas, vos no sos simplemente los que los está buscando a ellos. Ellos también te están buscando a vos. Bueno. Sí dicen como que van a coincidir. Y que lo creas o no, la informas... Ellos hacen, refiriéndose a los guías, ellos te hacen llegar información, te hacen llegar gustos, te hacen llegar deseos, ¿entendés? Vos lo que tenés que entender es que muchos de los pensamientos que vos creés que... Muchos de los pensamientos que llegan a tu cabeza son producto de tu yo superior, de tus guías. Entonces, por eso a veces es como que las cosas están tan alineadas con nosotros porque... Porque los propios guías te generan ir a tal o cual lugar y vos estás pensando que es porque se te ocurrió a vos, ¿me entendés? No, no se te ocurrió a vos. Del mismo modo, también están los pensamientos de la oscuridad que son los que te meten en quilombo. Que te hacen decir, ay, ¿por qué no doblo acá mejor? Y justo choca algo, ¿viste? Bueno, hay de los dos. Sabés lo que hay de los dos. Las señales vienen de los dos lados. A veces te llevan a buen puerto y a veces te mandan a cada una. Bueno, acá hay personas que vienen de algún tipo de desilusión anteriormente. Me cantan la canción, ¿viste? La de Perdí, de... Ay, ¿cómo se llama este chaboncito? Juga con una diabla que es experta en esos juegos del amor. ¿Y Perdí? ¿Cómo se llama? No me sale. Que tiene la vocecita de Pitito. Ese. Como me salió a mí de Pitito. Y vienen de algún tipo de mala experiencia. Sí, ves, lo recalcan acá también. Sí, sufrieron algún tipo como de... Es como que se quedaron soñando despiertos con alguien que nunca llegó, me dicen. Y dicen como que es tiempo que eso ya lo dejes atrás. Que hay alguien bueno con quien te quieren conectar, ¿sabés? Y que es alguien que va a apreciar toda esa profundidad que vos tenés. Ah, ya amo esta carta. Esta es la carta de la energía del signo de cáncer. Que habla de hogar, de unión, de asilo, de calidez, de mimo. Ay, qué lindo. Esto lo siento como si fuera una energía... Como que hay uno que tiene una energía como muy radiante, muy jocosa, muy juguetona. Y la otra energía es la que trae como para enraizar, como para generar el vínculo fraterno, amoroso, de hogar. Ahora, fíjate cuál de las dos personas sos vos, pero digamos que van a estar haciendo como un complemento. Bueno, la rueda de la fortuna, la justicia. Bueno, la carta de los... La carta de el amor, porque acá es directamente la carta de el amor. Bueno, acá lo están resaltando. Esta lectura es como... O para personas que recientemente conocieron a alguien, pero la siento más para personas que... Pueden ser de todos modos, no te estoy echando de la lectura. Pero en la primera opción, por ejemplo, hablaban de alguien que ya había conocido a una persona. Y estaban hablando como los sentimientos de esa persona. Y en este caso están hablando como de te vamos a juntar. Empezaron a hablar directamente los guías, ¿me entendés? En la otra opción es como que canalizaba a la persona. Y acá están ya los guías diciendo, te vamos a juntar con tal y cual, congreso, mimo. Bueno, ¿ves? Es que es tal cual el 10 de oros. Y acá te ponen... La carta de la justicia y la carta del amor, Con la carta como del destino y la carta del boy rápido, que es el caballero de bastos. Y la carta como del hogar construido, que es el 10 de oros. O sea, esto es como muy evidente. Y dicen... Me dice... Qué lindos. Queremos formar parte de tu vida. Y dice como la creación a partir de talentos. Me muestran como la carta de Leo y este triángulo. No sé si yo tengo un gran trígono. No sé si hay alguna persona acá que resuena con la astrología. Me vino esa energía como de trígonos. Hay algo ahí. Me dicen que mires las estrellas fijas que tenés en tu carta. Porque estaba hablando de eso y me mostraron las estrellas y me acordé de unas estrellas que yo tengo en conjunción que son súper lindas. Bueno, acá este es un chispazo de todos lados. A ver. Viste lo que había estado canalizando antes, que hay vínculos y me hacen golpear esto. Es que en esta lectura las estrellitas, bueno, vos no las estás viendo, pero si te alejo un poco esto... A ver, ¿cómo sería? No, al revés, nena. ¿Ves que hay todas las estrellitas en la mesa? Y a mí me hablan desde las estrellitas que están en la mesa. Me están todo el tiempo mostrándome las estrellas juntas. Esta está de este lado. Así me están hablando, ¿viste? Habíamos estado hablando de diferentes culturas. Y me recalcan lo del congreso. Acá hay personas que pueden hacer congresos virtuales. Algo por ahí asociado a astrología se me vino ahora porque lo estábamos viendo antes. O diseño humano. Algunas de estas cosas, ¿viste? Que a vos te gustan, que pueden llegar a ser como para autoconocimiento. Algún curso que estés haciendo, que quieras hacer o que vos quieras dictar. Acá están mostrándome a un rey de bastos con una reina de oros. Son luna ascendente, ¿sí? Pero acá te hablan como de este vínculo estable. Y los guías dicen proporcionado por nosotros. Me hablan, sí, me lo vuelven a decir, como de algo estable. Acá hay personas que me vino, o sea, te vi como buscando, ¿viste? Este pasaje como que vos querés viajar a ciertos lugares magnéticos, ¿viste? Como Stone Age, esos lugares. Yo también quiero ir a esos lugares. Hay varios lugares a los que yo quiero ir porque tengo vidas pasadas en esos lugares. Y ya me dijeron, tenés que ir a abrir los archivos a esos lugares a recuperar tu información. Yo no tengo deseos turísticos. Yo lo que tengo son anhelos de lugares que debe pasar por vínculos previos, ¿viste? Bueno, las de oros, las de copas, digo. Acá hay como una bendición muy grande de un vínculo. Yo no soy tan buena como para ponerle tantas palabras a las cosas. Bueno, acá sale el hierofante y me están... Ah, ok, ya entendí. Le estaba preguntando de qué es esto, porque esta es la carta del marchito. Y me estaban hablando lo del no es para ti. ¿Viste ese anterior que te dejó medio para atrás? Tiene un tiempo eso, ¿eh? No es reciente. Es algo, ¿viste? Que te machucó. Y es como que se te deja eso ya, que te queremos conectar con algo lindo. Machucó. Esta es mi carta. ¿A vos te suena el tema de Atlántida? Es el Papa, ¿sí? También hay energía de Roma acá. Se me vino. El otro día estaba canalizando a alguien que me decía que me quería llevar a Roma. Bueno, pagalo, mi amor. Ah, ay, celeste. Bueno. El dos de copas. El as de espadas. Y la luna. Sí, esto lo siento como revelarse. Acá hay algo con el mar también, ¿eh? Porque me muestran la puerta, ¿ves? La puerta y el mar. Acá hay personas que quieren vivir cerca del mar o que van a conocer a alguien que anda por ahí. Y también me llegó como que la persona que vos vas a conocer te va a invitar a una playa o algo así. Yo no sé en qué tiempo va a ser esto, ¿sí? No me lo pidas. Pero cuando conozcas a la persona indicada, esta persona va a planificar un viaje. Un viaje a donde vayan juntos. Y en el caso de que, como te dije antes, estés en mi situación y no tengas... Que esta persona te va a ayudar a pagarlo, ¿me entendés? O sea... No te estoy diciendo mantenido, ¿eh? Pero para el caso de que estés en una mala situación y digas... Ay, yo no voy a poder ir. No. No es como ese viaje de egresados maligno que te dejaban afuera si no podías pagar. Hola. Bueno. Voy a dejar la lectura ahí. Espero que te haya gustado. Yo no sé si... Siento como que tengo que sacar algo más. ¿Qué le quieren decir? Porque acá sentí como ese regalo. Y me dicen como una aventura. Como que vos vas a estar conociendo a una o varias personas. Yo no sé si es tu pareja o son amigos. Pero acá se van a estar movilizando, ¿entendés? No sé hasta qué punto vos seas alguien que ames viajar. O que esta persona sea alguien que ame viajar. Pero es como que juntos se dan las bases, me dicen los guías. Como para que vayan a ciertos sectores a los que son como guiados a ir. Y también por temas de placer. Porque yo veo acá un viaje a la playa. Si te sobra un espacio... ¿Me llevas? A ver. ¡Wow! La luna otra vez. Acá me hablan algo así como de... Por un lado me hablan como de un anhelo de comunidad. Pero también me están hablando... Me lo reiteran otra vez y te lo voy a decir. Por favor, no confundas la persona que yo te estoy hablando con alguien que te hizo daño en el pasado. O alguien que te gostió y te dejó perdida. ¿Sí? Los guías acá están aclarando nuevamente que, por favor, lo que no te hizo bien, vayas viendo la manera de soltarlo. Porque acá hay toda una comunidad de gente que quiere enlazar con vos y vivir cosas lindas. ¿Sí? Que trates de ir soltando los espejismos del pasado. ¿Sí? Para la persona que le resuene... Sí, porque me muestran como que esto es... Mira, me vuelven a mostrar el mar, la costa. Esto es algo armonioso con lo que te quieren vincular. ¿Sí? Bueno, espero que te haya gustado la lectura. Te mando un beso enorme. Hola, opción 3. Vos elegiste la carta del mundo de arriba. Amo esta carta. Y la estrellita blanca. Sabes que recién estaba preguntando a los guías de qué te iban a querer estar hablando. No suelo hacer eso, pero es como que quise sentir como la diferencia entre las opciones esta vez, ¿viste? Y me empezaron a mostrar como imágenes de otras vidas. No las vi claramente como para decirte, ahí fue esto, esto y esto. Pero empecé a percibir imágenes. Digamos que es como que lo que me están queriendo decir es que vos estás como... Acá hay personas, no sé si todos o por ahí más hacia el futuro, pero... Tienen la capacidad de percibir imágenes de otros tiempos, ¿sí? Me muestran mucho la carta de... Como del niño. Sí, hay como memorias que están como empezando a surgir. Puede que se vean un poco borrosas, como me pasó a mí recién. Pero hay como... Como imágenes surgiendo. Bueno, quiso salir la carta de... El guerrero de la luz. Y me dicen masculino. Bueno. Ahí. Bueno. Está. Eso. Me dice, ¿quieren saber de ti? Con respecto a qué, chicos? ¿Qué quieren saber de la persona que está mirando el video? A ver qué hay acá. Las lunas... Como ciclos. Ciclo de un mes. Porque la lunación... La lunación son 28 días. Y el 8. Sí, acá es como entrar en contacto. A ver. Bueno. La carta del poder, que es la última que saqué. Me dicen alineación estelar. Bueno, este grupo es muy alta gama. No se me ofendan, pero... Yo acá siento que están hablando de algo. Y me dicen como una concesión, me dicen. Hay algo que se va a estar revelando. Epa. Ah, puede ser como a través de meditaciones. Puede ser que estés recibiendo más claridad, más respuestas. Pero dicen que es algo benéfico. Es algo benéfico a lo largo de este mes. ¿Sí? Cuando vos estés viendo el video... Porque a mí no me suele llegar información de fechas. ¿Sí? Creo que es la primera vez. El otro mes... La otra lectura me salió el 5. Como que era algo de mayo. Y ahora también. Sí, están hablando que durante este mes vas a estar recibiendo algún tipo de revelación. Me dicen como asociaciones y algo asociado como... Me dicen como tu capacidad resolutiva. Bueno. Está bien. Me gusta. Están haciendo como un popurrí de temas acá. Bueno. Pisa que voló. Pero hay algo muy asociado a recibir información acá. A que se te revele información. Porque salió volada. Bueno. Vos no lo estabas viendo. Cuando saqué las cartas salió volada. Se dio vuelta la carta del Shin. Cuando estamos hablando de revelaciones. Lo que viste antes. No hace falta que te lo repita. A ver qué hay. La isla del tesoro. Nueva vida. Y me empieza a picar la nariz. Y haz limpieza. Vamos a ver a qué se están refiriendo con eso de haz limpieza. Me lo van a estar develando con el tarot. Perfecto. Bueno. Sí. Porque dicen que hay algo nuevo surgiendo. Y desde ya que lo que. Lo pantanoso previo lo tenés que ir volando. Tenés que ocuparte como de dejar. Acá me están recalcando. La energía de Orión. Viste la energía de las tres estrellas. Viste que está como mintaca. Y qué sé yo. De las tres Marías. Me mostraron. Me alinearon las tres estrellas. Lo que pasa que. Yo alrededor de las cartas. Estoy toda llena de estrellitas. ¿Ves? Y me estaban mostrando estas que están acá. Entonces me estuvieron. Me hicieron poner estrellitas. Y todo el tiempo me dan información. A través de cómo se van moviendo las estrellas en el coso. Bueno. No me sorprende. Si somos semillas estelares. A ver. ¿Dónde más lo van a hacer? Bueno. A ver. Wow. Nunca lo había visto. Mirá. Esto es para hombres también. Porque generalmente. Viste. Como que las mistiquitas. Las que reciben. Las que son mejores canales. Son las chicas. Y siempre estamos de acá. De allá. Con la sacerdo. Y me están mostrando que acá hay hombres. Hay muchos hombres que siguen mi canal. Le mando besito. Y están mostrando que están haciendo como un trabajo del pleco. Y un trabajo como para. Y me pica la nariz. Como diciendo. Es así. Como que están haciendo. Están generando apertura. Apertura del canal. Apertura de percepción. Si me lo recalcan con el tema de la luna. Como que este mes. Va a estar interesante para ustedes chicos también. ¿Sí? Estos temas. Que busquen tratar de estar como de generar espacios de armonía. Y espacios como de meditación o de silencio. También en sueños. Porque se los va a estar. Me dicen como que se los va a estar iniciando. Como en mayores percepciones. Mayores aptitudes. Ah, entiendo. Poderes asociados a... Me dicen mediunidad. Cosas así. ¿Sí? Para las chicas por supuesto que también. A lo que me refiero es que... Me están recalcando los chicos. De que están recalcando un mensaje para ellos. Que por ahí son cosas que por ahí no tienen tan dominadas. Y se les va a estar ampliando a ustedes también. ¿Sí? Me dijeron secretos. Porque me habían mostrado el dato ese. Es que se va a estar mostrando información. No tiene por qué ser la más alta del mundo. Es como que se les van a estar revelando cosas que en algún momento preguntaron. O cosas que no entendieron por ahí del pasado. De su infancia. De sucesos previos. Y les van a estar como... Como sacando máscaras a ciertas cosas. Entendiendo procesos. Acá me muestran como... Perdón. Que posiblemente les estén revelando información. Perdón. Les estén revelando información como de algún tipo de conexión. Secretos asociados a otra conexión. Les va a estar llegando información de personas con las que van a conectar. O alguna pareja. Alguna amistad. Me llegaba recién. Perdón. Me agarró como... No podía hablar. Es un tema eso, ¿no? El tema de la garganta. Algo quiere decir también, ¿no? Sí. Me muestran como unos corazoncitos. Como algo. Se va a estar revelando algo que no fue dicho asociado a alguien que te importa. Algo así. Son varias cosas. Vos viste. Arrancamos con vidas anteriores. Memorias. Pasamos por apertura de percepción. Después con el secreto llegamos a la parte en donde se te revela algo asociado a alguien. No es algo malo, ¿eh? Sino que es como entendimiento. Mayor percepción con respecto a algún tipo de conexión. Parece que acá incluso los hombres van a estar como percibiendo más. ¿Sí? Me dicen que en sus casos lo pueden percibir bastante desde el área motriz, me dicen. Como si pudieran percibir como toques o como que se les eriza la piel. Percepciones como si les tocaran la cara. Van a estar como kinestésicos, se les dice también. Che, qué interesante esta lectura. Me está como copando, ¿eh? Me está gustando como... Está interesante. A ver, ¿qué hay acá? Veste, la diosa. Bueno, para el caso de que seas chica se te va a estar develando de otra persona. Pero me están recalcando... No me preguntes por qué. Me están haciendo... Mirá, el dios y la diosa. El dios y la diosa. Esta es la divina femenina. El sagrado masculino. A las personas que están conectadas con... Como se nombra llamas gemelas y esas cosas. Que es básicamente nuestro complemento. O sea, formamos parte del mismo espíritu y estamos divididos. Y somos muchos, ¿eh? No hay una sola llama gemela. Lo que pasa es que generalmente acordamos con una en específico. Y los demás encuentros son para generarnos despertares, aperturas, aprendizajes. Pero lo que yo tengo entendido desde mi visión es que tenemos pactado vincularnos y unirnos a una en específico. Y acá te muestran... Como que... Me dicen como que desde el chakra corona van a estar recibiendo información de su conexión. Acá entró a la lectura gente que tiene vínculo álmico, ¿sí? Que están como buscando unirlos. Por eso hablaban de la limpieza, ¿sí? Como que se pongan a la labor de limpiar memorias y todo lo necesario que crean conveniente. Como que se les va a estar haciendo como barridos emocionales, memorias. Puede que por ahí la energía que es más perceptiva es la femenina. Se da cuenta que le muestran imágenes de otras vidas y cosas que están barriendo. Bueno, esta lectura es como para hablar de procesos ascensionales asociados a parejas sálmicas, ¿sí? En esta parte del proceso. Y muestran como la parte masculina va a estar empezando a tener como mayor percepción. Como que se están conectando telepáticamente. Pero es muy interesante porque me parece como algo hermoso que me muestren una lectura de este tipo. Pero hablándome de los dos aspectos. Porque generalmente uno parece que lee siempre para la energía femenina. Y en este caso yo siento que acá hay energías femeninas y que también están los masculinos que están despertando a la conexión. Que están despertando, no a la conexión, están despertando a su ser, ¿sí? Están conectando con su yo superior. Y por supuesto que eso generalmente les genera también mayor vinculación con la parte femenina con la que quieren estar. Pero me parece re lindo porque es como que están los dos en la lectura. Los dos lados están en la lectura. No es que estoy haciendo la lectura para la minita, ¿entendés? Eso me parece súper lindo. Como muy evolutivo, chicos. Los felicito, chicos. Ay, Celeste. No los subestimes, ¿no? No los subestimo, ¿eh? Es que es lindo, ¿entendés? Es lindo sentir que están los dos acá. Que no es solo uno y que el otro está ahí todo malhumorado, puteando por el laburo, ¿me entendés? Que el masculino también está puteando por el laburo. Es un clásico ese. Bueno. Las lecturas salieron como muy, no sé. No sé si sentirme culpable. Bueno, la carta de los enamorados, la carta de la templanza, la carta del juicio y la carta del paje de oros. Bueno, sí, es básicamente lo mismo. Acá hay como algún tipo de comunicación pendiente, algo que se va a estar dando. Están como, sí, hablan como de vínculos, ¿sí? Acá hay alguien que está planeando darle un regalo a la otra persona. Que está trabajando en eso. No sé si te estoy quemando la idea, disculpá, pero me lo están diciendo. Laburamos de esto, ¿viste? Ay, excelente. Ay, me hago reír. Con el paje de oros, acá me lo están recalcando. Acá hay alguien que está planeando algo. O sea, vos, chica, que estás como que decís, este pibe se va a mover o alguna cosa así. Acá me están hablando como que se está planificando algo el pibe. Eso es lo que me están mostrando. Pero me recalcan con la energía de haz limpieza que vos no te detengas y te pongas en bobaza. Que te pongas a hacer tus cosas. Vos sos una semilla estelar y no quiero que te quedes ahí en la nube, en la nube Neptuno, ¿me entendés? No, ponete a lo tuyo porque si vos te pones la energía de dependencia, esto no se mueve. Acá hay como muy devoto a vos. Y me habla como de tus ojos. Que sos como un ensueño, dice. Ay, qué divino. Mirá, me estoy poniendo colorada. Qué lindo. A ver. ¿De qué más le quieren hablar, chicos? Acá hay alguien que me está diciendo. ¿Puede ser que sea de alma gemela? Sí, puede ser que sea de alma gemela. Estoy canalizando una pregunta, básicamente. Hay alguien que está diciendo. ¿Tiene que ser sí o sí llama gemela o puede ser alma gemela? Puede ser alma gemela. Sí, sí, sí. Olvídate. Cuando nombré lo de la llama gemela es porque entiendo que ustedes los conocen desde ese nombre. Yo ni siquiera los nombro así. Para mí es con el que pacté. En mi contrato yo pacté con tal. Es con el que yo quiero estar. Es con el que acordé estar. Eso de llama gemela y se separan y se unen y son no sé qué tapas. Yo no doy ni cinco de pelota. Eso es una pelotudez. Pero bueno, yo soy alguien un poco irreverente. Que viene a pensar por sí mismo como muchos de ustedes. Y no me gusta que me estén bajando línea con boludeces. Sobre todo si son restrictivos. Sobre todo si son restrictivos. Bueno. ¿Alguna más? Me dicen sarcófago. Van a estar recordando. Van a estar recibiendo memorias de Egipto y de cosas así. O de otro tipo de vida. Yo resueno con eso. Por eso lo digo. Pero si resuenas con otro tipo de culturas, también. A ver. A ver qué más quieren decir acá. Sí. Acá hablan de como que hubo algún tipo como de pleito. O algún tipo de discordancia con alguien. Y que se va a cortar con esta demora, me dicen. Porque lo dicen acá. Como que va a haber un nacimiento y una finalización como de ese parón, dicen. Y lo dicen también acá, con la carta de la templanza esperando. Y después la carta de... Como de esa apertura, de ese retorno desde la carta del juicio. Bueno, sí. La que ya había mirado, no me acuerdo ni cuándo. Acá hay una persona que siente algún tipo como de culpa. Y que quiere enmendar algo. Acá una de las dos partes siente que no hizo las cosas tan bien como quería hacerlas. Y que te pudo generar como algún malestar. ¿Sí? Como si te hubiese hecho pasar mala sangre por algo. No tuvo mala intención. No lo siento que tuviera mala intención. Está como diciendo como... Es como si dijera, la cagué en algo, me dice. Y lo quiero enmendar. Me quiero esforzar. Por eso salía desde esta energía como de... De querer arreglar las cosas. Puede ser que una de las dos personas haya puesto un muro a la otra. Por algún tipo de discusión. Algo que ocurrió de lo que te estoy diciendo. Y uno de los dos se haya ido. Porque te ponen... Yo leo las cartas de manera intuitiva. Porque mi mercurio en Pisces no me lo deja hacer de otro modo. Las leo por imágenes. Entonces, el muro y después la persona que se va. Entonces, no hay mucha vuelta, ¿verdad? Sí, por alguna cagada que se mandó y que quiere enmendar con el seis de oros. Lo está repitiendo lo que ya había canalizado de chiripa acá. No puede ser más exacto, ¿ves? Entonces, acá hay dos casos. Acá hay una persona que está en el extranjero. Me llego así. Que quiere hacerte llegar un regalo desde donde vos estás. ¿Sí? Y para el otro... Y después está el caso de que vive en cerca y te lo puede mandar directamente. ¿Ves la diferencia? En un caso te lo va a tener que mandar en una especie de puerta a puerta. O por sucursal desde tu país. Y en otro caso, te lo va a estar llegando él mismo o ella misma con el regalo. Quiere mejorar la situación, dice. Como que hay algo que no hizo bien y es como... Quiere que forme parte del cortejo y a la vez quiere que sepas que lo siente, que lo lamenta. El cómo se comportó. Sí. Es exacto. Quiere enmendar algo. Y acá me muestran la energía del 6 de copas. Desde... Acá hay alguien que te escucha muy atentamente. Que disfruta realmente. Te lo digo desde el corazón. Es una persona que disfruta con... Cierra los ojos y escucha tu voz. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es alguien que disfruta mucho de escucharte. No sé si vos narrás algo, le hablás de algo. Pero esta persona queda como... Como embelezada, embobada cuando te escucha. Le gusta mucho. Y en algún punto siente como si fueras una especie de... ¿Viste como las de copas cuando sentís que te colma con el agua? Como si fueras algo como que refresca y... Y le disuelve las costras, ¿entendés? Como que lo... Está muy... Está muy eso de... Ay, es como que me sanás, ¿me entiendes? Trato de encontrar palabras diferentes a sanar, ¿me entiendes? Que es como cuando sentís a alguien que cuando te habla... Te llega al corazón, te transmite calidez, te transmite sensación de hogar... Y es como que sentís que... Que te sentís apapachado, mimado. Es como que dice que... Es parte como de tu don o de tu talento, tu voz, tu forma de hablar, de pensar. Y dicen como que te coloca en el altar, como que te coloca en el podio en eso. Como que sos alguien realmente virtuoso y que ama eso de vos, me dice. Bueno, vamos a dejar la lectura acá. Yo no sé ni de qué hablé ya. Pasé por todos lados. Espero que te haya gustado. La hice con todo el amor. Te leo en los comentarios y te mando un besote.